¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión es el episodio 14 de nuestras aventuras con Altair Abin Alalahat, protagonista del primer Assassin's Creed, aquel juego que empezó toda esta oleada de secuelas y que hasta la fecha sigue bastante vigente. Justo ayer en Gamescom, un evento de videojuegos en Alemania, se presentó un nuevo trailer cinematográfico para Assassin's Creed Origins que va a salir a finales de octubre, que nos va a remontar hasta el viejo Egipto para ver el origen de la humanidad de mano de Bayek, el nuevo protagonista. Pero ¿Cómo fue el camino de estos juegos a ese momento? ¿Qué pasó? ¿Qué se vivió? ¿Qué hizo Altair? ¿Qué hizo Ezio? ¿Qué hizo Connor? ¿Qué hizo Edward Kenway? Por eso estamos haciendo esta serie de videos, para checar la historia de Assassin's Creed, ir uno por uno hasta... hasta que te trabas, que te trabas, maldita sea. Estamos haciendo uno por uno para revivir la historia, para dar un repaso y que cuando llegue ese ansiado 27 de octubre, estemos totalmente informados, totalmente enterados de qué ha sucedido con Assassin's Creed, cómo fueron evolucionando los juegos. La historia no es en orden cronológico porque empezaron a hacer precuelas a partir del 4, precisamente Black Flag fue precuela del 3. También por ahí estuvo Assassin's Creed Rogue, que también es antes de los eventos de Syndicate y de Unity. Y ahí se empezó a hacer todo un despapalle. Los únicos juegos que nos estamos saltando son la serie Chronicles, que son side-scrollers, que es uno de India, uno de China y uno de Rusia, que también tiene un cómic por ahí bastante bueno. Y nos estamos saltando también los de consolas portátiles, como Vita, DS y todos aquellos, igual que de móviles. Pero aún así la saga principal va a estar aquí presente, ya me había tardado en continuarlo, entonces ya vamos un poquito atrasados. No sé si llegamos al deadline, pero bueno, de que lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Así que ahora toca continuar con esta cacería de targets templarios para que Altair recupere su rango y vuelva a ser el señor Asesino, el maestro Asesino. De nuevo tú, gran maestro. La paz sea contigo, me alegra verte. En estos tiempos difíciles me piden que pruebe que soy un verdadero asesino, pero me siento tan pequeño cuando me comparo contigo. Debo matar a dos hombres de Mayadín sin luchar. ¿Puedes mostrarme cómo? Te estaré eternamente agradecido y compartiré contigo un relato interesante. O sea, este hijo de puta quiere que le hagamos el trabajo. Vale, va. Nomás para que veas que me agarraste de buenas. Ahí está uno. Creo que como que está rodeado de guardias. Vale, vale. Que te hagan sospechoso, mi Altair. Quiero suponer que es ese. Ahí está, lo logramos. Silenciosos y letales cualgas de gordo. Te contaré mi historia, maestro. Limpiaba los escalones del templo y oía a dos eruditos captarse de lo fácil que era para ellos pasar junto a los soldados que guardan la entrada de la plaza de ejecución. Si entras en el momento apropiado, pueden servirte para distraer a los guardias. Pero seguro que con tu sabiduría ya lo sabías. Pues quizás no lo sabía, pero ya me lo dijiste, güey. Entonces, pues ya está chido porque ya hiciste par. Ahora vamos por esa talaguita que se ve a la distancia. ¿Para qué se atraviesa, güey, también? Que no mames. Ni quien lo estuviera pelando a ese güey. ¿A que no? Quita esa señora. Subase. Supongo que debe de ser esta cornicita de acá. A ver si no la arman de pedo antes de que llegue. Trapese, muchacho. Ahí está. Ah, güey. Mincha el teir, maestro asincronizador. Ahí voy. Ya, ya, ya me fui. Usted no vio nada. Aquí era darle su tunda a un carnalito. Espérate. ¿Qué va a ser esto? No hay mayor perfidia que la de quien vuelve la espalda a la ley. Pues la ley nos fue dada por el mismo Dios. glorificados, glorificados sea su nombre. Desafiarla es faltarle al respeto a él. Y no puede haber mayor pecado que ese. Ya termina tu pinche speech, hombre. Y no hay ningún mal en dar los nombres de aquellos que desafían a la ley. No somos nada sin nuestra fe, sin sus normas, sin su autoridad. Desafiarla es desafiar a quien nos guía. Esa conducta no puede tolerarse. Medio blaza es el. A ver vamos a seguirlo. No, son 3 Son 4 No mames, que terrible hice esto Ahí está Pensé que iba a tener que derrotar a todos para que me lo validara Si debes querer algo más ¿Qué quieres? ¿Conoces bien a Maya, Dill? Mejor que bien Parece demasiado estricto ¿De verdad le importa tanto la ley? ¿Tú qué crees? Creo que esconde algo Y que tú me contarás de qué se trata Es una tapadera ¿Todo? Usa tipos como yo para asustarles Para meter miedo a la gente Las personas que mata no son criminales Pero aún así Son peligrosas ¿Peligrosas para quién? Para su plan ¿Y el de otros? Sí, él habla de otros Gente con la que colabora O para la que trabaja No estoy seguro Pero sí sé una cosa Que necesitan controlar la ciudad ¿Por qué? Tendrás que preguntárselo Ve a una de sus ejecuciones Es muy locuaz Cuando se dirige a la multitud Con sus manos ensangrentadas Entonces adiós No digo que no lo mereciera Pero fincha el tejer Qué culo Sí, hombre, ya me voy Perdóname, buen hombre Ok, me empujaron. Aquí creo que hay pedo. Ahí está. ¡Vamos! Ahí está, buen hombre. Rescatado. O mujer, o lo que sea. ¿Qué hay? Hay más ataladitas. Permiso. ¿No se va a quitar? Vamos a la verga. Vamos a la verga. Vamos a la verga. No era muy pinche salvajes acá. Ah, no mames, wey. Se multiplicaron de la nada. Pinche juego culo. No te va a quitar. No te va a quitar. No te va a quitar. Pero ahora... Es contra todos. ¿Cómo ven? No te va. 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 tú compadre? Hiciste lo sabio, darte la fuga. Bueno, pero ya que nos volvimos a topar, ahora sí ya te mato. Ahí estás. No, la vida es dura. Acaba de ver qué destace como a 10 soldados, el güey todavía me quiere echar pleito. Sincronízala, mi Altega, sincronízala. Para escuchar una conversación. Vamos a sentar aquí. Ha aumentado tu sincronización de ADN. Muy bien, qué bonito, qué bonito. Lo siento, amada. Vinieron sin avisar. ¿Mi hijo? ¿Tienen a mi hijo? ¿Qué van a hacer con él? Hemos hecho todo lo posible. ¿Qué van a hacer con él? Van a ejecutarlo, hoy mismo. No, no lo permitiré. ¿Qué podemos hacer? Mayadín no admite apelaciones. Dice que con la voluntad de Dios no se negocia. No es voluntad de Dios, sino locura. Iré a verle yo mismo. ¿Dónde está? Va a asistir a la ejecución. O mejor dicho, la va a llevar a cabo. No hay tiempo que perder. ¡Vámonos! Se puede ir a informar que ya tengo la información necesaria. Pero, vamos a hacer un par de más. Solo para amarrar. Aquí había una talaguita. Comper. Aquí está uno de sus putos estandartes. Que te valga verdura, compadre. Que te valga verdura. ¡No! La estrella de David. ¡Trépese, mijares! ¡Trépese! Está otra talaguita más obtenida. Tenita. La soleada Jerusalén. Ya tenemos dos habilitadas. Otras dos madrinas. No, no. Ah, es un hurto. Pensé que eran madrinas. Me han avisado de que me querías ver. Bueno, por lo menos estas son más rápidas y menos... Hay que asegurarse de que todo sale bien. Mi deber es... ...rimbombantes. Llévale a tu jefe el documento que te he dado. Así sabrá dónde están mis hombres en todo momento. Y date prisa. No podemos permitir más retrasos. No lo sabrá. Tienes mi palabra. ¿Hay algún otro asunto? Hay razones para creer que se han infiltrado en la ciudad. Mayadin teme por su seguridad. A decir verdad, no le culpo. En su posición, un hombre tiene muchos enemigos. Seguro que con tus hombres está a salvo. Dios lo quiera. Ve ese perfil. Que en realidad ese no es un diseño exclusivo de Altair. Es exactamente el mismo de Desmond. Entonces... Se ve raro porque aunque sea su antepasado, pues... ...no era su gemelo. Pero programadores, ¿no? Y era cuando todavía estábamos... ...polluelos en este mundo de Last Creed. Aquí sí hay una... ...golpiza para rescatar a un ciudadano. ¡Vámonos! Así, rapidito, compadres. Paciencia, mi Altair. Se me olvidó cómo quitarme a ese güey. Pero por algún motivo me quedé trabado en ese pilar. Ahí está. Ahora A con B. Cabe aclarar. ¿Y a quién rescaté? Así. Menos mal que has aparecido. Un instante más y le habrían raptado. Te debo el... Oh, no. Es horrible. Voy a dar muerte a los invienes. Por chismoso, perro. Todo es cuestión de paciencia en este juego. Ya estás muerto, compita. Ya no alarmes el jamón. Vamos a reposar. Tengo que ir a hacer otro hurto. Así, bien discreto. No es como que me haya cambiado de ropa y no sepan que soy yo, pero... La vida del asesino está llena de misterios. Para otra ejecución, hoy mismo. Es el que está en la fachada oeste del templo de Salomón. Ahora mismo iba para allá. ¿Cuántas muertes? Ojalá nuestro verdadero caudillo regrese pronto y traiga un poco de justicia a esta ciudad. Sí, y no esta parodia con la que Mayadín se ríe de nosotros. ¿Cómo hemos podido llegar a esta situación? Todos los elegidos para gobernar en ausencia de Salahadín han muerto. Ahora le ha caído el puesto a él. Él. Que no era más que el escriba de Lemir. Qué coincidencia. No me sorprendería que él estuviera detrás de esos accidentes. Shh. Si la guardia nos oye, nos detendrá por traición. Y nos ejecutarán en el patíbulo que tenemos que reparar. Venga, volvamos al trabajo. Vamos a ver si hay demasiada guardia, güey. Qué pedo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es todo raro esto, eh Pero de que lo logramos, lo logramos Ahora, espérate Creo que me hace falta otra talaya más ¿Esto qué es? Eruditos Y creo que me hace falta otra A ver, vamos de una vez por esa Que es la más lejana No Para ya dejar bien peinada la zona Que no se nos olvide nada Y sí, alargar el episodio Clásico truco para que tú A completes tu media hora de episodio Y por atalayas Yo pude haber subido Un solo video haciendo esto Y aplica para todas las ciudades Y todas las misiones Porque hace exactamente lo mismo Todo el tiempo Pero después lo corrigieron un poquito Y ya empezó a haber más variedad Recuerden que este es el primer Assassin's Creed Entonces todavía había muchas cosas No tan pulidas Y no tan elaboradas Entonces por eso también está padre Hacer esta serie de videos Porque así vamos a checar La evolución de gameplay Back to back No vamos a tener que esperar Los años que hubo de desarrollo Y ya después Pues los empezaron a hacer anuales Lo cual pues sí le empezó a restar Un poco de calidad a la franquicia En general Pero bueno De los errores se aprenden O eso esperamos Así que Origins debe de ser buen juego Para mi gusto debieron haber descansado Otro año más Pero supongo que ya también necesitaban Su saga estrella Pero pues habrá que ver Aunque se me hace necesario Sacar un Far Cry Y un Assassin's Creed Al mismo tiempo Inclusive un año En el que también salió For Honor Y Watch Dogs 2 Recientemente Entonces Quién sabe ahí los planes Macabros de Yugi Tenemos otro informante Que ya no nos sirve de nada Está cerca el vato ¿Qué es mi buen hombre? ¿Aún necesitas ayuda? No estoy convencido De que pueda serte útil No he estado en la ciudad Desde hace mucho Desde que Mayadín Puso precio a mi cabeza Tres de sus hombres Me persiguen Quizá tu espada Pueda ayudarme Acaba con ellos Y buscaré mis recuerdos Algo que pueda ayudarte No se equivoquéis Luchamos por nuestra propia supervivencia El rey infiel Quiere barrernos De la paz de la tierra Debemos resistir Debemos derrotar El rey inglés Y su ejército infiel Vienen hacia el sur Dejando el rastro de aquí No va a estar rodeado De guardias Este perro Toda valga su encuentro Para vengar Esos actos de barbarie Progad Que Dios Glorioso Sea su nombre Lo sea propicio Y nos conceda La victoria Y hay más guardias Van a estar bien complicados Estos asesinatos Aquí viene otro guardia de frente Aquí viene otro guardia de frente No, ¿qué ha pasado? ¿Quién ha hecho esto? ¿Dónde está el responsable? Creo que están arriba esos güeyes. Qué pinche loco. Ya me voy, ya me voy. Ya dolió verdura, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Ya te voy por el otro. Hay que trato de garcharme a este güey. Es que hay demasiado guardia aquí Entonces está medio Complicado el asunto Supongo que Seguirá el mismo camino No, esto no se fue a esconder Creo que aquí es muy igual Quita esa señora Aquí el problema Es ese güey Necesito que se voltee Ahí está No, ese ese güey Vuela, cabrón ¿Qué pedo? Ya se volteó Vámonos Aquí nadie Vio nada Ahí está Al hacerlo Vuelve la espalda A la multitud Seguro que es el mejor momento Para atacar ¿Te sirve de algo? Ahora debo esconderme una temporada Pues ya veremos Ya veremos Y vamos por nuestra última Atalaguita O no, de hecho Ya es la media hora Justo aquí termina el episodio Así que chicos Muchísimas gracias por su atención Una disculpa Por la tardanza En tener nuevos episodios Ya le vamos a empezar A meter velocidad Para ya irnos con Ezio Así que esperen Esta semana Más episodios Hoy tocan tres Mañana yo creo que Descansamos un poquito Para subir el video De descendientes Que tengo pendiente Y ya el jueves Pues otra vez También hoy en la noche A las diez de la noche Más o menos En Twitch Vamos a empezar a jugar Uncharted De los Legacy Este Lo que empezó como DLC Que se convirtió En un stand alone Muy parecido A lo que pasó Con Assassin's Creed En el cuatro Con Freedom Cry Que es la aventura De Adewale Más o menos Por ahí va el asunto Así que Lo vamos a estar jugando Hoy en la nochecita En el canal de Twitch La dirección la tienen Ahí abajo Es muy sencilla Twitch.tv Diagonal Kike Geek Y pues bueno Ahorita Nos vemos En instantes En lo que se termina De subir El segundo episodio Bye bye